Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Madre mía chicos, las ganas que tengo de hacer este vídeo, porque es que justamente hace dos días hablamos de esto Y es que está ocurriendo ahora mismo en Fortnite Hoy chicos vamos a ver el evento del terremoto ocurriendo ahora mismo en Fortnite Vamos a ver que es lo que hace este terremoto, donde va a ser, cuando terminará el evento del terremoto Y también chicos, vamos a intentar adivinar que pasará cuando termine este terremoto Así que chicos, quedaros hasta el final de este vídeo si queréis averiguar todas y cada una de estas preguntas También chicos, recordaros que justamente el día 11, quedan 5 días, vamos a sortear 1000 pavos para una persona en Fortnite Si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería estar suscrito al canal, si todavía no lo estáis, suscribiros al canal El segundo paso sería ir abajo de este vídeo y dar me gusta Y en tercer requisito, comentarme si pensáis que va a venir un volcán a Fortnite o no Simplemente chicos, comentármelo por los comentarios y de hecho también vais a descubrir alguna que otra cosilla acerca del volcán en este vídeo Así que chicos, vamos ya a comenzar con el evento del terremoto que tengo un montón de ganas de explicaros todo lo nuevo que hay Bueno chicos, en el anterior vídeo comentábamos que en los archivos del juego había un evento terremoto y demás Pues bueno, este evento del terremoto no va a ocurrir de una manera pues por ejemplo como ocurrió No lo de Marshmallow, sino que va a ir ocurriendo progresivamente Van a haber ciertos números de terremotos en el juego y esto va a ocurrir cada cierto número de tiempo Va a ser como una progresión de terremotos, vamos a ir teniendo terremotos poco a poco Y que van a ir aumentando en la intensidad que tienen estos terremotos Básicamente estaréis viendo por pantalla uno de los primeros clips que hay sobre los terremotos Y vais a escuchar ahora mismo el mini temblor porque tampoco es mucho Pero este mini temblor que es el terremoto del inicio de este evento de los terremotos El chico estaba por aquí jugando en Templo Tomate y justamente es que el terremoto se oye en Templo Tomate Literalmente como si se estuviera rompiendo las tierras en Templo Tomate Y es que chicos, el epicentro podríamos decir de los terremotos al menos que ahora mismo se saben que están pasando en Fortnite Es en Templo Tomate El número total de terremotos que vamos a tener en el juego son 50 terremotos Y como os he comentado antes pues van a ir aumentando en la intensidad conforme pues va ocurriendo el siguiente terremoto Esto lo saco básicamente de lo que se había filtrado acerca de los terremotos en los archivos del juego ¿Cada cuántos son los terremotos? Pues cada 4 horas se supone que ocurre un nuevo terremoto justamente en Templo Tomate Y entonces cada 4 horas lógicamente este terremoto pues se hace más de notar en el juego Si cada terremoto ocurre cada 4 horas pues podríamos hacer una multiplicación simplemente sencilla Porque si son un total de 50 terremotos darían 200 horas que tendríamos que esperar para el final de este evento Y esto se traduce en que dentro de una semana si todo sale según lo previsto Si cada 4 horas tenemos un terremoto vamos a tener el final de este evento del terremoto Hasta el momento se conoce que han habido dos terremotos Ambos de madrugada en horas españolas Y de momento no se sabe cuando se va a producir el próximo Pero teniendo este planteamiento que de vez en cuando los terremotos pues no van a salir cada 4 horas Sinceramente no se que es lo que está pensando Epic A lo mejor está esperando a que llegue la madrugada en ciertos sitios para como hay menos gente jugando Alargarlo un poquito más y que llegue hasta la temporada número 8 Yo creo que esto tendría sentido porque también en los archivos del juego se referían a que en el inicio de la temporada número 8 Iba a tener algo de relación con los terremotos Iba a haber un terremoto en el inicio de la temporada número 8 Así que yo creo que esto se relaciona bastante Entonces chicos ¿Qué es lo que puede pasar? Pues ahora mismo hay teorías acerca de que el prisionero puede estar haciendo de las suyas Ya sabéis que es el rey de fuego Y puede venirse un volcán que pueda cambiar completamente todo el mapa Que pueda destruir todo el mapa y pueda cambiar a un nuevo mapa No sé chicos simplemente es una teoría ponerme por los comentarios si pensáis que esto va a pasar Si creéis que tiene una alta probabilidad de que pase de esta manera en el juego Y no os preocupéis que os iré actualizando de nueva información que pase acerca de los terremotos Los volcanes o incluso la skin del prisionero que todavía no sabemos cómo se consigue la fase número 3 No os preocupéis que dentro de poco lo sabremos y os subiré un tutorial al canal de cómo conseguirla Mis redes sociales os están apareciendo por pantalla Tanto Twitter como Instagram que me podéis seguir en las dos redes sociales si queréis Y también chicos mi servidor de Discord donde hablo con vosotros y juego también con vosotros a Fortnite Pues lo tenéis en los primeros tweets que os aparecen Nada más que visitéis mi perfil de Twitter Y también chicos os agradecería muchísimo que pusierais en la tienda de objetos el código de BISICSYT Como estáis viendo por pantalla pues simplemente con este codiquito si queréis comprar cualquier ítem lo podéis poner Es gratis Os agradezco muchísimo a todas las personas que me estáis apoyando ahora mismo Y oye si todavía no me estás apoyando y me quieres apoyar pues también te lo agradezco muchísimo Así que chicos este ha sido el vídeo de hoy Nueva información sobre los terremotos que ya están ocurriendo en Fortnite Y nada chicos espero que os haya gustado Yo me despido y nos vemos próximamente con nueva información por el canal Adiós 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 Adiós